Hola, buenos días, linda gente de Facebook. Les saluda Víctor Manuel en esta hermosa mañana que Dios dijo que nos ha regalado. Gracias, hija. Por esa bendición de Dios, ¿verdad? Bueno, por lo pasado aquí para saludarlos. Que tengan un buen día. Que le pasen bien con sus familias en este feliz domingo. Así que a disfrutar. A disfrutar maderadamente, ¿verdad? Lo que me gusta. Disfrutar sanamente. Un saludo a todas mis amigas. Todas las muchachas lindas que tengo en Facebook. Que Dios me las cuide y las proteja. A mis amigos, a mis familias. Y, bueno, que la pasen bien. Y que tengan un día muy maravilloso. Bueno, pues, chao, chao. No me vayan a asustar por la calavera. Dios les bendiga. Bueno.